buenos días buenas tardes buenas noches depende de encuentres sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal en esta ocasión vamos a continuar con el crash bandicoot 2 y lo habíamos dejado en el amber ball ya pasamos todos los cristales de este tercer mundo level 15 si el 15 dice al costado vamos a ir al boss fight a ver quién sale quién será quién será jajaja a ver un tigre, ah ya me acordé este tigre sale el primerito en el crash bandicoot 4 en el 3 este se mueve rápido creo también también gira pero plataformas vamos a seguir no puedo estar en las rojas a las rojas se caen ya 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 creo que comprendo este si 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 y si te toca te mata bueno creo que es obvio la dificultad ha aumentado pero vamos a pasarla ya no 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 alcance bien la plataforma en el medio me voy a quedar ahí me quedo buena voz vamos a ver el segundo salta más alto en la segunda así que no hay que esperarlo mucho porque te chapa el toque no más te caes me cambiaron la roja al final no que torra antes va a ser lo más difícil bueno va a ser lo más difícil bueno cuidado que viene con todo cuidado 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 aquí con cautela con cautela concentración crash salta en la última cuidado que viene con todo se cae 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 se ca Tengo 8 vidas, peligro, peligro Se debería caer al comienzo Pero salta en diagonal Ah bueno, en teoría también yo puedo saltar en diagonal Todos los saltos están permitidos en teoría Qué suerte, mucha suerte Tengo que alejarme por lo menos 2 plataformas de distancia en todos los sentidos para que no me haga daño Cáete, cáete, cáete Cholo, cáete, cáete Me cayó No puede ser, cuidado Cuidado ahí Se cae, se cae, se cae, se cae, no se cayó Adiós Una, va una, va una A ver ¿Cómo se llama Tiny? De Tiny no tiene nada ese Tiny Tiny Twins No me persiga señor, no me persiga y cáigase solo Se cayó Tuvo mala suerte Tuvo mala suerte No le sonrello la vida, adiós A ver, una vida más No, no te, no te ¿Por qué me lancé? Disculpen, disculpen, esa emoción de De jugar a Crash Bandicoot 2 De jugar a Crash Bandicoot 2 Se cayó Cuando él se cae Recomponen todo, se han dado cuenta O sea, él tiene que caerse Me conviene que se caiga lo antes posible Tengo que engañarlo, ven A ver, ven Se cayó Se cayó Tengo que llevarlo al rojo Recién me doy cuenta Después de haber muerto 10 veces me doy cuenta Bueno Días, días y días, que señor A veces este Me dio en diagonal Me había olvidado que saltaba en diagonal Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó van dos cuidado, cuidado que viene para acá, cuidado no prendo ni a balas me paro ahí probate, buena voz creo que perdiste, chalo si, jajaja, el baile de la victoria vamos, dale, dos, tres, 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 excelente la carita, la carita, excelente me pareció difícil si lo ven ustedes y creen que es fácil, bueno los felicito a mi me está fallando un poquito la mente ahorita no, mentira, listo llegamos al, que mundo dos, tres, cuatro, primero el loco conejo de komodo, de ahí tres, este es el cuarto nivel pero es una mazmorra, no ¿qué es esto? voy a grabar voy a grabar si voy a grabar listo grabamos con el nombre de la patita y vamos a dejarlo por aquí si hemos pasado ya el tercer boss fight bueno, gracias por seguirme gracias por verlo si les gustó el gameplay por favor, dejen su like no les cuesta mucho y a mi me ayuda un montón síganme en mis redes sociales ahí les dejo los links y bueno, compartanlo adiós ¿qué es lo que vas a grabar? vamos a grabar